Muy buenas tardes, soy Pablo Lapacet, hoy en Pipinas, Partido de Punta Indio, Provincia de Buenos Aires, mostrándoles una petiza gateada de 1.30 de alzada para mi tienda, la tienda de Pablo Lapacet, dentro de losequinos.com. Esta petiza es una petiza absolutamente mansa, garantida para los chicos, eventualmente para una persona mayor, posiblemente con sobrepeso, absolutamente mansa y garantida. Tiene unos 15 años de edad y tiene una función adecuada para el trabajo de campo. Pero se destaca la mansedumbre de la yegua para los chicos. Muy mansa, muy lindo cuerpo, ancho, profundo. Ha dado cría varias veces, en este momento no está preñada. Y de a poquito se las vamos a ir mostrando, les vamos a ir mostrando las cualidades, la mansedumbre de la yegua. Por eso les pido y los invito a que vean el video hasta el final. Una yegua mansa, garantida, de absoluta confianza para los chicos, para la familia. Soy Pablo Lapacet, para mi tienda, la tienda de Pablo Lapacet, en losequinos.com. 1.30 de alzada la yegua, 15 años. Recomendada para los chicos, para la familia. Una yegua que sabe estar atada a soga en el pueblo. Sabe estar en el fondo de una casa, en una quinta. Conoce el manoseo de los chicos. Y muy linda estructura, muy linda morfología. Pesadita, muy buena estructura. Balanceada, correcta. Anche profundo, destaco eso. Muy mansita la yegua. Ya se las mostramos en detalle. Estamos mostrando la petiza. 1.30 de alzada. Una petiza de 15, 16 años de edad. Mansa, garantida. Muy buen estado. Ha sido madre varias veces. En este momento no está preñada. Tiene un muy buen estado de gordura. Muy linda. Una hermosa cola bien ancha. Hasta pasando de garrón. Una yegua que sabe de estar entre las casas, con los chicos. Una absoluta garantía y mansedumbre. En muy buen estado. La yegua tiene una edad mediana. Pero no tiene una sola vejiga. Ningún sobrehueso que se la aprecie. La vemos muy, muy sana. Y aquí le estamos mostrando la tranquilidad absoluta y la mansedumbre de la yegua. José Luis apoya sobre la panza de la yegua. Pasa, va de un lado para otro. Muy mansa y muy linda. Muy mansa y muy linda. 1,30 de alzada. Se encuentra en Pipinas. Partido de punta indio. Apta para los chicos, para estar en familia, en el parque de una quinta, en una casa. Muy mansa y garantía de la yegua. Quiero destacar el muy buen estado que tiene. Observen la cola. Cola bien ancha. Un mazo de cola espectacular. Muy correcta de aplomos. Una anquita partida. Bien musculada. Curiosa, inquieta, pero mansa, mansa la yeguita. Aproximadamente 15 años de edad. Muchos años por delante. Muy sana la yegua y muy, muy mansa. Les muestro el freno con el que santa la petiza. Un freno bien chiquito. Puente corto. Patitas bien cortas. Bien chiquito. Y liviano el freno de la petiza. Aprovechamos, ya mostramos los dientes. Como ven, la edad aproximada de 15 años de edad. No se pasa de eso. Muy mansa la yegua para todo lo que es lidiar y trabajar con ella. José Luis la van a frenar. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dificultad. Recién a ojímetro le medíamos el freno. Pasábamos de caballos grandes a la petiza. Absolutamente mansa, garantida la yegua con su campaña hecha, pero con muchos años por delante. Está impecable, no le encuentro ninguna objeción, ni siquiera un corte le veo. Y ya la estamos ensillando. Estamos con la petiza ensillada. La recuerdo. Nos encontramos en Pipinas. Esta es una petiza de unos 15 años de edad. Muy mansa, muy confiable. Aquí José Luis se las va a mostrar subiendo desde una base de hormigón. Para mostrarles que la puede montar un chico con un balda, a lo mejor, con una escalerita. Lo mismo una persona mayor. Una petiza mansa, tranquila. Para los chicos. Y la está sacando al tranco despacito para el potrero. 1.30 de alzada, 15 años de edad. Nos encontramos en Pipinas, partido de Punta Indio. Ahí vamos con la petiza galope. Un galope bastante largo por ser petiza. No vamos a pedirle todas las cualidades de un caballo de trabajo completo. Esta es una petiza para los chicos. Que sabe estar en el pueblo. Sabe estar atada a soga en las banquinas. Pero de todas maneras, ella se desempeña con agilidad en todos los trabajos. Más de una vez. Más de una vez la encillan para salir a echar las vacas que ya están preparadas. Para echar la yeguada. Esa agüita de fácil manejo. Ahora la vamos a mostrar en pelo. Ya la mostramos en sillada. La vamos a mostrar en pelo porque muchas veces los chicos con un cuerito y en pelo es como más la andan. Por eso nuestro interés es mostrarla en pelo. Y de todas maneras, ahí está, un cuerito así nomás. Y la saltó sin ningún tipo de problema. Fíjense la mansedumbre. Y la sacó al trote para el fondo. Desmonto. Les vamos a mostrar nuevamente un poco de la mansedumbre de la yegua. Son de estos animales confiables absolutamente. Que se puede dejar un tiempo largo suelto y no pasa nada. Acá lo ven. A José Luis Sudbeño mostrándole las condiciones de la yegua. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de... Bueno, la yegua se mueve, está inquieta, tiene los caballos a dos metros. Pero observen la mansedumbre, ¿no? Todo esto es lo que buscamos para los chicos, para estar tranquilos. Y la yegua está muy entera, les recalco esto. No tiene ningún problema la yegua. Tiene 15 años, tiene muchos años más por delante. Una gordura espectacular en este momento. Mansa. De estos animales que transmiten confianza. Le sacó el freno. Seguramente la monte con bozal. La saltón bozal y pelo, como si nada. Y la petiza. Sale. Paseando. Yo creo que es muy adecuada para los chicos. Muy adecuada para que los chicos tomen y ganen confianza con este tipo de animales. Sin sobresaltos. Esto transmite seguridad y es lo que se busca siempre cuando se trata de cualquier persona, pero especialmente de los chicos. Absolutamente mansa la gateada. Un metro treinta de alzada. Muy linda estructura. Mansa garantida. Se encuentra en pipinas. Tiene aproximadamente 15 años de edad. Seguimos apreciando la mansedumbre de la yegua. José Luis está arrodillado en las ancas de la yegua. La yegua como si nada. Tranquila, relajada. Esto es confianza mutua. Más allá de que la yegua llegue a caminar o lo que sea. Es una demostración absoluta de mansedumbre. Así que bueno, mucho más por agregar. En este caso no hay. Es una yegua mansa para los chicos. Que anda. Es voluntaria. La van a disfrutar andando. La van a disfrutar cuidándola, teniéndola de abajo. Mimándola. Muy completita la yegua. Y estimo yo que con muchos años por delante. Tiene una edad mediana. Para estos caballos, así mantenidos, 15 años de edad, no es nada. Y nunca ha tenido actividad muy, muy, muy fuerte. Por lo que está intacta, está entera. No le veo una vejiga, no le veo un sobrehueso. No le veo una herida tampoco. Les recuerdo, 1.30 de alzada, 15 años de edad. Nos encontramos en Pipinas. Absolutamente mansa escuela para los chicos. Soy Pablo Lapacet. Para mi tienda en losequinos.com